Quiero también hacer referencia a la situación que se ha presentado en las últimas horas en Arauca. Claramente, hemos visto que se presentan en este momento confrontaciones de grupos armados ilegales, disidencias e integrantes de las milicias del ELN. Como ustedes saben, estos grupos han estado operando a sus anchas en territorio venezolano con la anuencia y protección del régimen dictatorial. Y sabemos que detrás de los homicidios de las últimas horas existe este fenómeno de grupos armados que se están enfrentando y buscando asesinar a miembros de sus milicias o también generar intimidaciones en la sociedad y en la población civil. Por eso se han adelantado dos consejos de seguridad en las últimas 48 horas y le da una instrucción muy precisa al ministro Molano y a la cúpula que se desplacen, culminada esta declaración, hacia el departamento de Arauca, donde estarán apoyando la labor del general en retiro Alejandro Navas, quien es el gobernador, para aumentar la capacidad de fuerza pública y ordenado, que se desplacen dos batallones para apoyar la tarea de control territorial en las próximas 72 horas. También quiero destacar que estaremos fortaleciendo la inteligencia y contrainteligencia en el departamento de Arauca y que estaremos también ampliando la capacidad de supervisión helicoportada y también aerotransportada. Estaremos utilizando los equipos de drones y estaremos haciendo un seguimiento en todos los puntos donde sabemos que los grupos armados ilegales están cruzando la frontera, están cometiendo crímenes también en Venezuela y crímenes en Colombia y pretenden mimetizarse en esos cruces fronterizos. El mensaje es claro, vamos a enfrentarlos como lo hemos venido haciendo hasta ahora con total contundencia en el territorio y estaremos denunciando también la connivencia, la protección que le ha brindado el régimen dictatorial de Nicolás Maduro a estas estructuras criminales. Con todo esto, queríamos hacer este balance. Se desplazarán entonces el señor ministro y la cúpula al departamento de Arauca y estaremos monitoreando al final de la tarde todo el dispositivo y se agregan dos batallones más a la lucha contra el terrorismo y el control territorial en ese departamento. Muchísimas gracias.